Bien, buenas tardes. Vamos a tratar de inicio con el acto de falla y de aplicación de la Convocatoria Estatuto Nacional 013-027, con los premios de dos licitaciones, la 33, que es la orientación de pavimento mediante el reciclado en ciclo caliente, en la avenida Juan Pablo II, subterráneo de San Marcos, a la universidad de la pública de Guadalajara y la 034, la orientación de pavimento acuático y subterráneo de acuática, en la universidad San Isidro, adiós de San José, aquí en el, al respecto del documento que, de acuerdo al artículo 40 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, estas licitaciones se cancelan, las cuales van a ser retomadas posiblemente en una nueva licitación que se enriquecen a también, para orientar alogether de las aplicaciones de pavimento. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Gracias.